...la segura y las villas en Jaén. El desbordamiento del río tras las intensas lluvias del sábado han dejado inutilizadas una de las vías de acceso por carretera y la pista forestal alternativa está impracticable por un desprendimiento de rocas. Las autoridades de Santiago Pontones siguen muy atentas a la evolución de las aguas del río Guadalquivir a su paso por Cotorríos. La mitad de las personas incomunicadas son turistas. Volvemos en directo con Lourdes Prieto. Lourdes, ¿sabemos cuándo podrán quedar despejadas las carreteras? Pues de momento la única solución posible para este centenar de personas que están atrapadas en la aldea Loma de María Ángela es esperar a que el río Guadalquivir baje su nivel. Están incomunicados desde el pasado sábado cuando la crecida del río taponó la única vía de acceso hasta este núcleo de población. La vía además también ha quedado taponada por un desprendimiento de rocas. Estas personas, no obstante, están en contacto permanente con el ayuntamiento de Santiago Pontones. Hay otra consecuencia más de la crecida del río Guadalquivir durante este fin de semana. Se centra en Cotorríos. Los 85 niños que estudian en el colegio público tampoco podrán acudir hoy a clase porque la crecida del río también impide el paso del autobús escolar hasta este centro. Y preocupación también en Mogón porque el río Guadalquivir crece su nivel y podría haber ya en la zona inundaciones. Y es que durante todo el fin de semana la lluvia ha dejado en Cazorla 200 litros por metro cuadrado. Los más de 200 litros contabilizados en Cotorríos en menos de 24 horas han provocado que esta pedanía del municipio jienense de Santiago Pontones quede incomunicada por su único acceso, un puente que cruza el Guadalquivir y que ahora mismo ni se ve. Una cantidad de litros muy grande en poco tiempo y entonces pues juntarse todos los arroyos y todo mire usted cómo baja el río, desbordado por todo sitio. Lo mismo ha ocurrido en la aldea de la Loma de María Ángela donde alrededor de 100 personas, entre los que se encuentran unos 50 turistas y dos mujeres embarazadas, están atrapadas desde ayer. Durante la madrugada ha habido que desalojar a un matrimonio que no podía salir de su casa porque la fuerza del agua les impedía abrir la puerta. Bueno, ya lo estáis viendo, totalmente incomunicado todo. En esta aldea existe otra ruta de acceso pero se encuentra inutilizada por el desprendimiento de rocas y los turismos no pueden transitar por ella. La gente toda es con turismo y la pista muy mal y pues muy mal. También han tenido que desalojar a unas 400 personas de tres campings ubicados en Cotorríos donde el agua del Guadalquivir ha llegado a más de un metro de altura y ha arrasado con todo. Los turistas han tenido que ser reubicados en hoteles de la zona. Está que es una pena, de verdad, una pena. Sobre todo el camping de ahí abajo, las cabañas de madera y todo, qué pena. De momento sigue lloviendo y los 85 niños que acuden al Colegio Rural de Cotorríos tampoco podrán ir hoy a clase porque el autobús que los lleva no puede cruzar el puente. Cada vez que pasa el río, pues no hay colegio. Y esto lo que sí necesitan aquí es que les hagan un puente porque estas criaturas ahora llegan, que es una ría de estas, y se quedan ahí incomunicados. Los vecinos de este entorno reclaman un acceso acondicionado para todo tipo de vehículos y que les permita evitar estas situaciones cuando el Guadalquivir se desborda. Hoy Medio Ambiente evaluará los daños y comenzará a actuar para que la zona vuelva cuanto antes a la normalidad.